Me gustaría meterme un poquito, ahora que hicimos un paneo rápido sobre tus cosas, digamos, tu parte artística que generaste, ¿cuándo se te ocurre meterte en lo que es producción? Mira, yo en la época que estaba con Hit, en el 86, bueno, los discos de Hit siempre, yo nunca en ningún disco que estuve falté un día, nunca, fui todos los días del disco de Mateo, seis meses que estuvimos, fui todos los días, a todas las horas, porque me gusta, por aprender y para escaparme de mi casa, supongo que sería, pero entonces, yo veo a algunos pibes, hay gente que le importa, bueno, que no le gusta, por ejemplo, los bateristas muchas veces van, graban el primer día y nunca más volvieron a crear el disco, bueno, pero es una cosa de interés, yo creo que estuve en todos los discos que estuve, por cierto también y antes, estuve todas las horas y en un momento, vos sabés, es el reverb, porque cuando el temor pega se prende la luz, qué cosa hay en cada cosa, sabes todo en memoria, si viene uno y mete la lengua mal, vos decís, no, boludo, es así, porque ya sabes todo, está bueno eso, porque tener un poco de control de todo lo que pasa en el estudio, está bueno, pero yo ya, en el 86, 85, amigos, amigos o fanáticos de Hit, pendejos, chiquitos, 15 años, no, 15 no, tan chiquitos no los agarré, pero pibes de 16, 17 años que tenían en banda, si eran cosas lindas, si eran, digamos, que los veía apasionados, yo iba, los llevaba el padre, viste, la noche, en estudio, se pagaban en el estudio de ellos, yo ya los grababa, todos, no les cobraban peso, después me regalaban por ahí esa botella de vino, yo ya eso lo hacía, ahí fue cuando empezaste a beber, ahí, para consolarme, era un mango, y bueno, eso lo hice bastantes veces, así, como para aprender, y porque me gustaba, aprendí bastante después con los discos, haciendo los discos de Hit y eso, pero donde más aprendí, fue después del 90 y, en el 92, en el 91 explotó todo el país, con la impregnación, entonces nos fuimos a la mierda todos, cuando volvimos, nos juntamos para hacer Hit otra vez, no, nos ofrecieron a Hit otra vez, nos ofrecieron, teníamos ganas de tocar, y aparte nos compramos en otras casas, digamos, o sea que valía la pena, pero al mismo tiempo, bueno, tenía una empresa que hacía música para publicidad, y ahí me fui a, me compré, las primeras Macs, una Mac, creo que era una Mac 2, Mac 2FX, 25 MHz, que era la más rápida de todas, 25 MHz, y salió 8000 dólares, por ejemplo, esta cosita, con tres placas de sample set, y una de, por primera cosa de un Sound Tools, que era grabación digital, dos canales en el Studio Vision, ahí empecé a aprender, mucho de, me copé, es más, guitarras, desde el año, es, desde el año 89, que debo haber vendido la, la Les Paul Custom negra, mía, desde ahí, la única que tuve, fue una Telecaster, que todavía la tengo, que es japonesa, ¿no? Tuve el Marshall, ah, bueno, espérate, no, después, cuando volví con Hitler, en el 84, me compré una Fender Clapton verde, y después, me salí del mercado, viste, me compré computadoras, Genelecs, monitores, me estudié todos los software, hice un disco, en el 93, con Zimbabue, que pegó muchísimo, que lo hice todo con loops, mezclado con baterías tocadas, y todo, que le parece época, te digo que, era, nadie estaba ahí, yo te digo que era un trabajo artesanal, porque ahora, los tirás, se ponen en tempo, a los cortás, yo en ese momento, era, a ver, el tempo es, 1 por, 1 por punto 0,59, es un semitono más arriba en la velocidad, multiplicás el, el tempo por 1.059, y te da, un semitono más arriba, cuál sería el loop, a qué velocidad da el loop, así era, mira, todavía me acuerdo, que también lo hice, y, ahí tenía un estudio, en el centro, con ya, algunas cosas, así como te decía, el estudio de Vision, no había ni, equipo de guitarra digital, encuernos, eso, ¿no? Pero bueno, así había SampleCell, que podía usar samples, empecé a darme cuenta de los loops, y un programa se llama Recycler, que cortaba los loops en pedazos, entonces podías cambiarle el tempo, podías cambiarle una síncopa, que le diera un bombo, la pasabas un highcap, bueno, ahí, me empecé a copar, en el estudio ese fue a donde, todo lo que antes se hubiese, más o menos aprendido por obsesivo en las grabaciones, pero que habrán sido 7 discos, 6 discos, hasta ese momento, por ahí más, pero digamos que, en serio, estar de ahí a estar todos los días, durante 5 o 6 años, en el estudio, 10 horas, porque yo soy un enfermo, y si te muestro de esa época, debo tener 300 o 400 cosas compuestas, ¿viste? Cortas, ¿viste? Era bueno, estaba bueno, porque me daba, seguía la música, porque me daba experiencia en el estudio, era un embore, porque hacer música para la publicidad, los querés matar, porque te dices, me falta un poco de arena, ¿viste? Sí, no me digas a mí. Bueno, vos alguna vez lo hiciste, bueno. Entonces, en un momento, en el 97, vendí, vendí la parte mía de la empresa, y me puse a producir más discos, en realidad, porque... Claro, ¿te vendiste con bandas? Claro, claro, pero, bueno, de Zimbabue, es un viejo que vendía como 350.000 discos, es una locura, en un momento vendían 2.000 discos por día. O sea, cosa que, te había estado laburando como 6 meses, y algunos decían, qué suerte, Pablo, el grupo que se encuentra, que es lo que estuve laburando, me pedí la pestaña, además que, bueno, la banda estaba buena, te podía gustar o no la música, pero la verdad que los pillos que le tocaban, le tocaban bien, cantaban bien, estaba bueno. Después, bueno, mientras Alfredo estaba produciendo también, pero, por ejemplo, el tercer arco, en el año de Boca, así que, bueno, es un súper discaso. ¿El chanico lo produjo Alfredo? Alfredo produjo todos, de los pillos, menos, todos, y los últimos tres los produjimos juntos, pero antes, todos menos, el primero, me parece, y el verde, cosa del infierno. Todos los demás, seis o siete, todos. Azul, tercer arco, chac, 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 no puedo llamar, chac, 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 no puedo. Bueno, digamos, todos esos discos, estaba produciendo Alfredo ahí. Y... Y vos, por ejemplo, ¿qué bandas produjiste en esa época, para decirle a la gente? Y en la época del 90, y la Zimbabue después empecé con bandas, más o menos chicas, a ver, qué sé yo, los cafres, los villanos, después ya en el 98, Santonario, ah, no, sí, por el segundo disco de Zimbabue que lo escuchó Gustavo Santonario nos llamó, me llamó un día y me dice, che, tengo que producir un disco de una banda que se llama Bersuit, pero yo estoy con el tiempo muy hasta el cuello, así que si vos pudieras y Alfredo los dos juntos, creo que así ahí, antes habíamos hecho algo juntos con Alfredo produciendo, ¿no? Sí. Pero ahí nos juntó y fuimos, nos mostraron los temas de Bersuit que estaban todos esos, libertinaje, se viene el estallido, tomo para no enamorarme, que hay gente que decía, este es un rock, pero estaba buenísimo, la verdad que estaba muy bueno. Y ahí fue, antes hay otras cosas que no me acuerdo, por ejemplo, bueno, todo eso, di con los piojos, que te digo, y, pero el de Bersuit ya fue una cosa mucho más, aunque ellos todavía no habían explotado ni nada, habían explotado en el under, pero antes de ese disco, y ese lo grabamos todo acá, con Troilo, con Ricardo Troilo, un técnico que mataba, que se murió hace unos años, y usamos como un pre-Dram Doctor, porque no, todavía no, ya en los otros discos después ya empezamos a laburar más, pero ese día creo que lo grabamos a Colombia, porque afina un poco la batería de Carlitos. Y grabamos todos los temas tocando, algunos temas quedaron grabados, por ejemplo, el tema de Menem, ¿viste? Ese quedó, la tocada, todo lo que tocaba en vivo, más el canto de pelado, y cuando se iba a Gustavo le dijo, ¿me haces una bajada a Troilo del tema? Lo bajó, se lo llevó. Allá se hicieron dos mezclas y tuvimos que poner la que bajó en ese momento en tres minutos, porque nunca pudimos conseguir el mismo film, se ponía más ordenado, esa era salvaje, explotaba cuando... ¿Quió la bajada? Claro, hubo que elegir la bajada en tres minutos, que tenía, bueno, yo vio la mejor y todo, pero la pusimos un poquito encima, y después de eso, bueno, vinieron mil, después de eso, vinieron... ¿Los más significativos? Claro, y qué sé qué te puedo decir, Civilización de los Piojos, Girando de los Ratones, fue un gol fuerte para ellos, de los tipitos Armando Camaleón, es un disco que me encanta, Los Decadentes, de Los Guasones, dos o tres discos, por ejemplo, Toro Rojo, Reyes de la Noche, después, ¿qué más? Los Cenanitos Verdes, hicimos un disco en el 2000, Daniel Herrero, mil, 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 no me acuerdo, tengo que anotar. Que memoria, o sea, aparte, estás haciendo una especie de paneo, es una enciclopedia. Sí, no, aparte te digo que hay bastante. Y con respecto a lo que es, obviamente toda la parte de producción y concepto de grabación podemos estar 50 millones de años, extendiéndonos. Pero específicamente en lo que atañe a tu instrumento. Vos cuando trabajás con los guitarristas, ¿cómo es el feedback? Porque vos sos violero también, de repente ves el tipo que no le sale la parte. Vos sos de lo que va a decir, no flaco, es así, y se lo mostrás. Sí, sí, a veces sí, totalmente. Y por otro lado, tanto de encontrarle qué avisarles antes de que tengan que grabar. Por ejemplo, con Oski de Bersuit, me acuerdo cuando nos conocimos ahí, cuando íbamos a hacer libertinaje, Oski venía y tocaba muy acelerado. Muy acelerado, digo, lo hice tocar dos días, recontra lento y sin apretar así. Perdón, eh. Oski, en ese momento tocaba. Así, ¿no? Y yo dije, tocaba toda la noche. Claro. Los matices esos, ¿viste? Lo hice tocar dos días así, porque si no, y aparte estirá. Cuando estirás, él hace así. Y es, le decían por lo menos, hace así para pegar la nota y después la vibrar. Tampoco es que sea así siempre, porque ahora... Pero, bueno, lo tuve dos días tocando. No toqué rápido. Y entonces, Oski todavía me dice, ¿viste? Vos me enseñaste todas las mentiras, no es así. Pero... Voy como viendo qué le tengo que avisar, en realidad. Porque si decís mucho, también los apabullás, ¿viste? Claro. Entonces, para mí, hay tipos que son muy fuertes y que a veces tienen muchas ideas y... No es que lo hacen mal, porque consiguen resultados de la puta madre, algunos de esos que conozco. Pero a veces apabullan a un tipo que hace cosas bien y la hacen hacia chicas, ¿viste? En cambio, si vos te vas diciendo, mira, fíjate que esto... O el suelo se queda, no sabe que ya no le sale nada. Entonces, le digo, agarrá la palanca y no la sueltes y tocá todo el suelo sin soltar la palanca. No moviéndola, pero nada más que para estar incómodo de otra manera, ¿viste? Claro, claro. Entonces, como para sacarlo de donde está trabado. O encontrarle bien, un buen monitoreo por un lado y también todos los equipos que tengo, en realidad. Los uso muchísimo por los de la grabación, en realidad. Porque quiero tener un Marshall explotando y por ahí un box que haga, ¿viste? Esto es un punto importante que me gustaría que le cuentes a la gente. Hay muchos chicos que por ahí nunca han tenido una experiencia profesional en grabar en un estudio profesional con un productor. Y algunos piensan que venga un tipo y decime, mira, tenés que grabar con estos equipos. Y sienta como que le están sacando su sonido propio. Y en realidad, no es así. Si el tipo tiene un sonido propio, no se lo voy a sacar. Pero dudo que esos chicos y con ese equipo tengan un sonido propio. Lo que sí les pasa es que cuando después les mostrás un equipo que suena bien, que tiene que ver con su onda de tocar, dicen, ah, así debería ser mi sonido. Eso es lo que me parece aquí. Porque creer que a los 19 tenés tu sonido con un equipo, con cualquier equipo que sea, tampoco. Hay tipos que por ahí sí, viste que tienen 17 años y ya no puedo ni tocar al lado de ellos. Pero digamos, el común de las cosas es mejor dejarte llevar y darte cuenta. Porque hasta muchas bandas que producís, cuando terminás de hacerse el disco, les enseñaste una forma de ver su música que por ahí los acomoda y dicen, ah, este camino está bueno para ir, aunque después lo rompan, ¿no? Pero viste, por ahí antes estaban, para resolver un cierre hacían un rococó gigante y en realidad era un chen, 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 más largo el doble. O pagás así. Pero no, eso yo, yo voy a grabar cuando tengo 29 años. Me dicen, ¿cuál querés grabar? Ya me muero, viste. No quiero usar mi equipo. O sea, es verdad lo de, yo no creo que, si tienen su sonido, por eso te digo. Si tienen mis sonidos, vos mismo vas a decir, no, por ese sonido que tiene el pibe, guardémoslo, no le den ningún otro equipo. Pero es difícil que, más porque no tuviste la posibilidad de probar con un equipo bueno que te responde como estos equipos que recién estuviste escuchando ¿Qué le dirías a una banda que va a grabar hoy en día la facilidad de grabación de cualquiera tiene un Pro Tools en la casa o otro sistema yo veo que hay bandas que comenten un error que para mí es grave que es gastar guita en ir a grabar un estudio re groso y no poner un mando a un productor o sea, es más fácil es mucho más redentor contratar a un productor y grabar en un estudio menos caro sin duda ¿Vos qué pensás de esto? No, sin duda primero porque en un estudio menos caro tenés más tiempo para que la música fluya y aparezca cuando tenés un estudio pero que vale que podés grabar tres días en vez de poder grabar quince en tres días sonará bárbaro pero más o menos porque el sonido que tenés tiempo para tomar ya no está tan bien para acomodarte escuchar bien tampoco y cuando ya grabaste se te acabó ese último día tenés que unir a todos los temas o sea que no lo digo para que me contraten el productor porque conviene con un productor pero que un productor te acomoda los tiempos te arman te dice tengo tal presupuesto no tengo mucha plata por ejemplo entonces vos le podés decir bueno grabamos las bases en un lugar por ejemplo este lugar está buenísimo estas baterías son del bolsa con quien trabajamos siempre todos los discos y más este estudio es del bolsa yo tengo estoy asociado con él porque tengo algunas de las cosas mías acá y bueno pero venís acá con la batería de la afinada si tú ya sabrís con el sonido de batería que al lado de cualquier sonido de batería que vas a grabar a panda sin un gran doctor o un coso no existe con tu batería acá o en mi casa en el baño no en el baño en el placar de mi casa poner la batería en el bolsa es una mejor en panda una batería del batero que no sabe afinar entonces eso me parece que es importante lo de lo de productor y aparte también porque por ahí el tipo te ayuda a que la banda no tenga menos roces porque ponés los temas míos quieren mis temas todo ese tipo de cosas se olvidan entonces lo único que tienes que pensar es en la música estar cómodos o le dejas que ya el sonido te esparta la cabeza si los pides te quieren pedir una cosa yo nunca voy a tratar de cambiarlos a menos que se lo diga alguien esta parte de ustedes no me gusta vamos a ir para otro lado le puedo decir pero por otro lado si produjo una banda en realidad la produjo porque me gusta y le veo como mejorarla que ruido que hace este cómodo ahora me voy a cambiar pero si no me gusta la banda la verdad que es difícil que la quiera producir a menos que me gusten mucho los temas los temas casi siempre es lo más importante después si tocan bien los pibes también es siempre re importante podes ayudarlos a que toquen mejor de lo que tocan y que después sobre eso mismo trabajen ya mejor en su nivel al darse cuenta esto se puede tocar así porque a veces que bandas yo escucho la banda los temas que tenían y cuando el producir es un disco cuando tocan los temas mezclados con los anteriores los nuevos suenan mucho mejor porque están mejor los arreglos mejor todo me pasó el otro día fui a un punto a ver una banda que nos ayudamos a Orestes y a los pibes que son nuestros asistentes sí, sí, sí chilenos persas claro, chilenos persas y los pibes se deportaron no fueron ninguno bólogo vinieron y dijeron mira, tengo esta guita ¿cómo la podemos hacer? nosotros más o menos y son reordenados nos trataron mejor que si hubiéramos estado con, no sé con opio o con cualquiera porque tenías todo todo bien nosotros nos pusimos todo el tiempo que teníamos que ponernos pero también íbamos dos días le tirábamos punta y no si íbamos se mataron ensayando cuatro o cinco días no es que si vos te vas porque me pasa con bandas voy dos días dejo de ir tres días los tres días no ensayaron nada están esperando que vengas a decirle otra vez y es un embole o pagame un montón de plata claro, claro obviamente ¿no? bueno ¿sabes qué me gustaría hacer ahora? me gustaría que nos cuentes un poquito de tus instrumentos y tus equipos ¿te parece? vamos a cambiar el rollo otra vez de la filmadora dale, dale buenísimo te cuento dale gracias 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 por ver el video